Cientos de coches se dan cita en Calzada Calatrava porque dicen que la bendición de San Cristóbal les protegerá durante estas vacaciones. Si quieren saber el origen de esta tradición, no se lo pierdan, que se lo contamos en unos minutitos aquí en Castilla la Marcha en Vivo. No es una exposición de coches de lujo, son Ferraris y Lamborghinis que han acudido a la llamada de San Cristóbal en Calzada de Calatrava. Si San Cristóbal te ha bendecido con conducir un coche de estos, hay que agradecérselo. Bueno, es el patrón de los conductores y qué mejor que conducir un coche de estos. No estaría mal, pero San Cristóbal no hace diferencias para bendecir todos los vehículos que se han dado cita en su día grande. Y actualmente andamos alrededor de los 500 coches que protesionan con nosotros. Son bendecidos uno por uno por el cura. En este caso, y concretamente hoy, se ha hecho una bendición general a conductores al salir a imagen de la iglesia. Como buen patrón de los vehículos, San Cristóbal también va montado en uno de ellos, en un 600. ¿Y tú qué tienes que conducir durante todo el recorrido de la profesión? ¿Cómo te guías? Pues me guío a través de los dos cristales que hay alante y ves unos 10 o 12 metros aproximadamente, nada más. ¿Cómo consigues hacerlo siempre bien? Pues con la práctica. Con la práctica y porque hay alguien arriba que te protege, ¿no? Me imagino que sí. ¿Por qué San Cristóbal es el patrón de los conductores? Pues, como su nombre indica, Cristóbal es portador de Cristo. Y se ha hecho a raíz de que San Cristóbal parecese que era un hombre fortachón y que ayudaba a la gente que no podía cruzar el río. Y en un momento dado, cogió a un niño que no podía cruzar, se lo portó en el hombro y le pesaba cada vez más. Y le preguntó que cómo pesaba tanto para ser un niño. Y le dijo que llevaba al mundo entero porque él era el hijo de Dios, Cristo, que representaba al mundo. Y a raíz de ahí es el patrón de los viandantes. Como actualmente ya nos movemos todos en vehículos, pues por eso se ha pasado a ser el patrón de los conductores. Una tradición que esta hermandad recuperó hace 24 años y que dedica todas sus labores a la educación vial. Una hermandad muy colaboradora y hacen unas jornadas también de concienciación con los pequeños, con los niños. Para el tema de la conducción, medio ambiente, para respetar todo. Que no solamente Dios va a hacerlo todo, tenemos que nosotros al volante tener respeto y educación para con los demás. Alcalde, después de haber bendecido los coches, ¿se puede decir que ya los calzadeños se pueden ir con toda seguridad de vacaciones? Hombre, gracias a Dios, la verdad que estamos teniendo pocos incidentes de calzadeños en carretera. Pero hay que pedirle a todo el mundo mucha prudencia. La seriedad al volante y el respeto al volante es muy esencial. Y que el tiempo, una horita más, tampoco pasa nada. Lo importante es llegar y volver. Y como no, también tener siempre la estampa de San Cristóbal a mano, por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias!